¿Qué tal? Soy Luis de Llano. En esta ocasión hablaremos del efecto Xerezada. Hace una vez un rey que se casaba con una nueva virgen cada noche y el día siguiente se deshacía de ella. Xerezada se ofrece a pasar una noche con él aún sabiendo que ya había matado a mil mujeres. La primera noche le contó una historia al rey que lo mantuvo atento y despierto toda la noche. Al amanecer él quería seguir escuchando, pero ella le dijo que la historia continuaría a la siguiente noche porque ya estaba cansada. Y así fueron pasando las noches y las historias que le contaba al rey. Después de mil y una historias, Xerezada le confiesa al rey que ya no tiene más que contarle. Pero para este tiempo el rey estaba ya enamorado perdidamente de ella y no solo le perdonó la vida, sino que la hizo su reina. Esto viene a cuento y tiene mucho que ver con el contexto actual de la televisión y en forma muy particular con la moda de las series. El efecto Xerezada, o sea, la capacidad de contar historias seriadas y mantener al público cautivo de un mundo ficticio. El hecho de poder seleccionar una historia seriada y verla en el momento que mejor le plazca al consumidor de principio a fin y sin comerciales resulte irresistible. Y la posibilidad de poder elegir la historia o el tipo de contenidos que más le atrapan ha determinado el valor más importante de la democracia digital. Si le gusta una serie, pues la ve. Y si no le gusta, pues elige otra. Y si le atrapa la historia, pues puede verle todos los capítulos de la temporada una y otra vez durante mil y una noches. Las compañías productoras ahora le apuestan a las bioseries, en donde el público consumidor tiene la oportunidad de asomarse al closet abierto de historias debidamente maquilladas que narran la luz y la oscuridad de las estrellas. No cabe duda que hay mil y una historias de estrellas que contar. La cuestión está en no repetir el mismo error que durante años determinó el hartazgo de la telenovela tradicional, saturando el mercado con la misma fórmula y la misma temática agotadora. Cabe mencionar una frase de Milán Kundera en su novela La insoportable levedad del ser, que en este contexto podía ser la insoportable levedad de las series. Y cito, los amores son como los imperios. Cuando desaparece la idea sobre la cual han sido construidos, perecen ellos también. Muchas gracias. Ah, y esta serie va en serio, muy en serio, y continuará la próxima semana.